¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Noemí Juárez, a quien recibo con muchísimo gusto. Maestra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de tenerte aquí el día de hoy y muy contenta de estar con ustedes en esta clase de Historia de Cuarto Grado. ¿Ya están listos? ¡Vamos con Ajo Listo y comenzamos! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Después de haber escuchado los importantes consejos de Ajo Listo, quiero decirles que el día de hoy comenzaremos a estudiar una nueva etapa que marca el fin de la era virreinal y su desenlace. Como veremos, fue muy importante para que se diera la transición de la nueva España al México, como un país libre y soberano. También es importante señalar que la situación en España no era nada fácil al iniciar el siglo XIX, pues atravesaba por una crisis en todos los órdenes. En 1807, las tropas del ejército francés de Napoleón Bonaparte ingresaron a territorio español obligando al rey Carlos IV y su hijo Fernando VII a abdicar a la corona española. En 1808, desde esta fecha, 1808 hasta finales de 1813, fue rey José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte. Durante ese tiempo ocurrieron insurrecciones del pueblo español en contra de los invasores. Supongo que te refieres al proceso de la independencia, porque después de 300 años de dominio español, los problemas económicos, políticos y sociales derivaron en movimientos de inconformidad. Sin embargo, a pesar de que hubo varios, uno de los que marcaron cambios muy importantes fue el que inició con una conspiración en Querétaro, la cual, al ser descubierta, tuvo que adelantarse el llamado a la insurrección en el pueblo de Dolores, ubicado en el actual estado de Guanajuato, en el mes de septiembre de 1810. Así es, Jenny. Por eso, en esta clase veremos un panorama general del periodo que duró más de dos décadas, para que, en clases posteriores, nos adentremos más de manera específica en sus causas, desarrollo y consecuencias. Quiero comenzar esta clase haciendo un ejercicio de observación. ¿Te parece? Vamos a ver. En pantalla estamos viendo una imagen. Jenny, alumnas y alumnos en casa, ¿qué pueden notar en ella? Bueno, yo observo que hay cuatro personajes. Uno parece que está tirado en el piso sujetando con su mano izquierda una cadena y también se puede apreciar un águila. De pie junto a él hay un hombre. Yo creo que es el cura Miguel Hidalgo y tiene en la mano una corona de olivo, al parecer para colocarla sobre la cabeza de una mujer, que probablemente representa a la patria, a la madre patria. La mujer está sentada con un tocado de plumas verde, blanco y rojo y trae con ella flechas. También observo otro personaje, que podría ser Agustín de Iturbide, sosteniendo una cadena con una mano y con la otra sujeta su sombrero con plumas de color verde, blanco y rojo también. A sus pies hay dos banderas. Por lo que acabo de describir, estoy segura de que es una imagen que hace referencia a la independencia de nuestro país. Muy bien, Jenny, definitivamente los ejercicios de observación son lo tuyo. Esta pintura se llama Alegoría a la Independencia y se encuentra en el Museo Histórico Excurato de Dolores en el estado de Guanajuato y data del año 1834. Como bien dices, el autor intentó plasmar la idea de la patria liberada por Miguel Hidalgo y Agustín de Iturbide. Y como tú mencionaste, ya muchos elementos que hacen referencia a este proceso. ¿Qué les parece si para conocer el contexto general del periodo que estudiaremos esta y las próximas clases, vemos el siguiente video? ¡Claro, maestra! ¡Adelante con el video! Los ideales de independencia empezaron a propagarse en diversos grupos y regiones, tanto en criollos como en mestizos. Desde entonces, hubo intensos golpes de estado y conspiraciones que desembocaron en Querétaro. En casa de los esposos Miguel y Josefa Ortiz de Domínguez, corregidores de Querétaro, se organizaban tertulias literarias, a las que asistían los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, algunos sacerdotes y comerciantes y el cura Miguel Hidalgo. Hombre ilustrado y ex-rector del Colegio de San Nicolás de Valladolid. Los conspiradores planeaban hacer una insurrección en diciembre, pero al ser denunciados, no tuvieron otra alternativa que lanzarse a la lucha. El domingo 16 de septiembre de 1810, Hidalgo llamó a misa y el pueblo de Dolores acudió. La misa se convirtió en una arenga. Hay que unirnos y luchar contra el mal gobierno, exhortaba Hidalgo. Un cura, un líder espiritual, llamando a la unión y a la lucha. El resultado fue incendiario. Peones, campesinos, artesanos, mujeres y niños reunieron ondas, palos, instrumentos de labranza y una que otra arma, y siguieron a Hidalgo dando inicio a la lucha por la independencia. Luego de tomar el pueblo de San Nicolás de El Grande, la misma noche del 16 de septiembre, este singular ejército nombró a Hidalgo generalísimo y a Allende teniente general. En el santuario de Adotonilco, Hidalgo dio a las fuerzas insurgentes su primera bandera, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Dos semanas más tarde, los insurgentes entraban a la rica ciudad de Guanajuato. Hidalgo pidió al intendente Juan Antonio Riaño rendirse. Pero éste se atrincheró en la alóndiga de Granaditas con los vecinos ricos. Hidalgo dio la orden de ataque y tras una larga resistencia, la muchedumbre invadió la alóndiga y se lanzó a una cruenta matanza y saqueo que Hidalgo y Allende no pudieron contener. Este suceso le restaría simpatizantes al movimiento y retardaría su triunfo. A pesar del temor que despertó la violencia, la insurrección se extendió por todo el territorio nuevo hispano, motivando que personajes como el sacerdote José María Morelos se uniera al movimiento. A fines de octubre, Hidalgo llegaba al Monte de las Cruces, a las puertas de la Ciudad de México, donde aquella muchedumbre heterogénea e impreparada se enfrentó y derrotó a mil criollos realistas. Hidalgo buscó entrevistarse con las autoridades coloniales, pero terminó por ordenar la retirada quizá ante el temor de que se repitieran los excesos de Guanajuato o ante el peligro de verse acorralado por las ordenadas tropas de Calleja. Las tropas realistas al mando del general Félix María Calleja siguieron a Hidalgo. El desastre se consumó el 17 de enero de 1811 en Puente de Calderón, cerca de Guadalajara, donde 5 mil realistas disciplinados derrotaron a 90 mil insurgentes. Los líderes del movimiento escaparon al norte, pero traicionados, fueron procesados en Chihuahua. Como intimidación, las cabezas de Hidalgo, Aldama, Allende y José Mariano Jiménez fueron colocadas en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Aún así, el movimiento había herido de muerte al virreinato. A la muerte de estos líderes, surgió como caudillo el cura Morelos, antiguo arriero familiarizado con gentes y caminos, quien al mando de un ejército poco numeroso, pero disciplinado, se movía con gran talento militar. Pronto se apoderó de muchas poblaciones del sur y convocó a un congreso en Chilpancingo, en septiembre de 1813, que emitió la declaración de independencia. Nombrado jefe, Morelos adoptó el título de siervo de la nación. Sin embargo, su fracaso militar en Valladolid precipitó su caída. En noviembre de 1815, fue condenado y tras sufrir la degradación eclesiástica, fue fusilado el 22 de diciembre en San Cristóbal, Ecatepec. Para ese momento, el reino mostraba las huellas de la guerra. Su centro estaba devastado por la miseria y la ruina. Hacia 1816, la nueva España parecía haberse pacificado. Juan Ruiz de Apodaca fue nombrado virrey y de inmediato ofreció una amnistía a los insurgentes, que muchos aceptaron. En 1820, surgió un plan independentista dentro de las filas realistas. Su autor, Agustín de Iturbide, un militar criollo que simpatizaba con la autonomía, pero rechazaba la violencia del movimiento insurgente. Lo curioso de la historia es que Iturbide, cuya misión era liquidar a Vicente Guerrero, líder del ejército insurgente en el sur, lo invita a unírsele. A su vez, Guerrero estaba completamente aislado y había llegado a una conclusión semejante. La independencia solo era posible en unión con un jefe realista, así que pidió a sus tropas reconocieran a Iturbide como el primer jefe de los ejércitos nacionales. De este acuerdo, el 24 de febrero de 1821, surgió el plan de Iguala, recibido con entusiasmo por la población y por gran parte del ejército. Madrid nombró a Juan Odonojú jefe político de Nueva España. Quien llegó a Veracruz en julio, cuando la independencia era irreversible. Odonojú entendió la situación. Se entrevistó con Iturbide y firmó los tratados de Córdoba en los que reconocía la independencia y el establecimiento de un imperio mexicano. Vaya que el proceso y lucha por alcanzar la independencia fue muy largo y sangriento. Hay muchos nombres y fechas que valen la pena comprender mejor. Por cierto, maestra, ¿la línea del tiempo que se encuentra en el pizarrón y el mapa será para ubicar temporal y geográficamente algunos de estos hechos? Así es, Jenny. A eso vamos. En esta línea, marcaremos lo que algunas personas dedicadas al estudio de la historia llaman las cuatro etapas de la independencia, así como sus personajes principales. y en el mapa algunos lugares en donde se desarrollaron algunas batallas. Veo que la línea del tiempo va de 1810 a 1821. Supongo que ese es el periodo que abarcó el movimiento desde el principio hasta el final. Bueno, Jenny, normalmente el inicio de la independencia está marcado en el año de 1810, con el famoso grito de dolores. Sin embargo, es importante mencionar que desde antes comenzaron a organizarse levantamientos y conspiraciones para llevar a cabo un movimiento armado, pues la sociedad nuevo hispana estaba en gran descontento por sus condiciones de vida, como ya lo vimos en clases anteriores. Y se considera el año de 1821 como el fin del movimiento. Sin embargo, España intentó reconquistar en algunas ocasiones, por ejemplo, en 1829 y reconoció la independencia de nuestro país hasta 1836. Pero por ahora, con la finalidad de dar un panorama muy general, nuestra línea del tiempo irá de 1810 a 1821 y en otras clases iremos profundizando en lo que pasó antes, durante y después del movimiento. Me parece perfecto, maestra. Así podemos ir aprendiendo poco a poco y comprendiendo mejor los hechos que dieron lugar a este importante suceso de nuestra historia como país. Antes que nada, quiero precisar a las alumnas y alumnos que nos ven desde casa que esta lucha enfrentó al ejército realista, quien estaba a favor de la dominación española y el rey en contra de un ejército de voluntarios formados por los insurgentes, en el cual había personas que querían en un inicio abolir el tributo, la esclavitud y las diferencias de castas, así como reducir el impuesto de Alcabala y reunir un congreso con representantes de todas las ciudades y conforme avanzó la guerra, lograr la independencia de la corona española. Ahora bien, la primera etapa va de 1810 a 1811 y comenzó en la zona del Bajío, es decir, en los estados actuales de Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco. Es correcto, Jenny, así que vamos a ponerle a estos estados un punto rojo que tienes ahí. Perfecto. Sería la zona del Bajío, Guanajuato, quedamos... ¡Ajá! Estoy perdida. En el centro. Aquí está Guanajuato. Querétaro. Querétaro. ¿Cuál más dijimos? Hidalgo. Hidalgo, aquí está. Y el estado de México. Michoacán y Jalisco. Esa es la zona del Bajío. Jalisco aquí y Michoacán. Aquí. Recordemos que en ese momento el territorio tenía el nombre de Nueva España. México aún no existía como lo conocemos hoy en día. En esta etapa de inicio, los principales líderes fueron Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Pero hubo otros más. Permítanme, voy a pegar a los personajes en la línea del tiempo tratando de abarcar los años de 1810 y 1811. Después veremos la segunda etapa. Perfecto. y ahí tenemos a nuestros primeros representantes. Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Después de algunos éxitos y derrotas militares, el ejército insurgente comenzó a extenderse hacia el norte de la Nueva España. Sin embargo, fueron capturados y posteriormente fueron fusilados en Chihuahua junto con otros caudillos como Juan Aldama y Mariano Jiménez. Sus cabezas fueron trasladadas a Guanajuato y se colocaron dentro de jaulas de hierro para después ser colgadas en las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Ahí estuvieron durante 10 años. Todo esto con tal de controlar mediante el miedo posibles y futuros levantamientos. Maestra, hay que resaltar que Miguel Hidalgo y sus compañeros lograron reunir un numeroso y heterogéneo contingente insurgente compuesto por miembros de familias criollas, sacerdotes, arrieros, trabajadores de minas, peones e indígenas. Leí y me llamó mucho la atención Ignacio Allende. Él era criollo. Además, había antes formado parte de la insurrección en el ejército novo hispano. De él encontré una frase muy interesante pues en ella se ve la convicción de luchar por un cambio que buscaba favorecer a la sociedad. Dice así, sin importar el tamaño de la ciudad, pueblo, en donde nacen los hombres o las mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Muy buena, así es, Jenny, es una frase muy poderosa. Bueno, la muerte de Hidalgo y de los otros caudillos fue un golpe muy duro para los insurgentes. Sin embargo, la lucha continuó y así comenzó una segunda etapa de la guerra en la que la causa del levantamiento se había dispersado ya por la mayor parte de la Nueva España. Esta segunda etapa fue dirigida por José María Morelos y Pavón. Cabe destacar que es una sola persona, solo que tenía un nombre muy largo. Pero bueno, Morelos, con un ejército menos numeroso pero bien disciplinado, logró dominar el centro y sur de Nueva España entre 1811 y 1815. Así que, la maestra Noemí ya me hizo favor de pegar su imagen en la línea del tiempo que corresponde a estos años. Y es que aquí se marca la segunda etapa del movimiento conocido como la de organización. Así es, Jenny. En esta etapa se organizó un congreso en Chilpancingo y en el año de 1813 se promulgó el documento escrito por Morelos titulado Sentimientos de la Nación. Y en 203 puntos hablaba sobre la esencia de la lucha de independencia. Por ejemplo, en su primer artículo decía que que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía y que así se sancione dando al mundo las razones. O el artículo 15. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Claro que sí, maestra. El artículo 15 dice que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Vaya, ahora sí buscaban una sociedad igualitaria. Así es, era la intención. En 1814 se redactó una constitución. Es por eso que ésta está en el pizarrón al lado de Morelos y es conocida como la Constitución de Apatzingán que refleja la inconformidad ante las profundas desigualdades sociales y económicas de la sociedad novohispana. Sólo tuvo vigencia en el territorio insurgente, pero introdujo principios que fueron retomados por otros congresos y constituciones del país en el año de 1815. Morelos fue capturado y fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, hoy Estado de México. ¡Ay, maestra! ¿Y entonces qué pasó cuando asesinaron a José María Morelos? Ah, pues cuando murió Morelos, bueno, cuando fue fusilado, comenzó la tercera etapa que fue de 1815 a 1821. Algunos líderes fueron Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Te ayudo a ponerlos en el pizarrón. Muchas gracias. Ahí están. Tiempo después del fusilamiento de Morelos, algunos insurgentes se dispersaron e hicieron guerrillas. Mientras tanto, en España, el rey regresó al poder tras la derrota de Napoleón Bonaparte y se inició una política de reconquista de las coleones americanas. A pesar de ello, la lucha revolucionaria no se acabó. Siguieron algunos brotes de guerrilla, por ejemplo, algunas comandadas por Vicente Guerrero en las montañas del sur, por Guadalupe Victoria en Veracruz y por Francisco Javier Mina en el Bajío. Esta etapa es conocida como la resistencia. Muy bien. Te voy a ir diciendo algunos de los estados actuales y por favor, Jenny, hay que pegar los círculos rojos para marcar esta etapa. Claro que sí, maestra. Veme diciendo. San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro ya lo teníamos, Hidalgo también, Guanajuato, hay que sumar Puebla, sumemos Puebla, Michoacán también ya lo teníamos y sumamos Guerrero y Veracruz. Y Veracruz. Perfecto. Sí que fueron muchas batallas. Supongo que todo terminó aquí. No, Jenny. Hubo una cuarta etapa conocida como la consumación precisamente en 1821. Pondremos como principal representante a Vicente Guerrero. Lo pego, maestra. Muchas gracias. En 1821. Aquí está. Cuarta etapa en nuestra línea del tiempo. Después de diez años de guerra, la Nueva España se encontraba en crisis económica y la población estaba cansada. El Virrey y la Real Audiencia fueron obligados a aplicar las medidas establecidas en la Constitución de Cádiz, lo cual afectaba los intereses de grupos que tenían cierto poder, como la Iglesia o los comerciantes. Estos grupos de poder decidieron terminar con el dominio español para seguir conservando su importancia y privilegios. Para ello, designaron a Agustín de Iturbide como jefe militar para pactar con los líderes insurgentes. Vicente Guerrero aceptó la unión con Agustín de Iturbide para lograr la independencia. Ahí, Iturbide proclamó el Plan de Iguala, donde quedaron plasmados los intereses de los diferentes grupos. La Igualdad de Independencia defendida por los insurgentes, la religión católica como única y la monarquía como forma de gobierno. Y es así como terminó la guerra. Sin embargo, España no reconocería la independencia de Nueva España hasta varios años después. Son muchas cosas, pero con esto ya tenemos un panorama general de lo que sucedió en este nuevo periodo que comenzaremos a estudiar. Así es, y no se preocupen de que sea mucho, que poco a poco iremos aprendiendo más para asimilar este periodo de la historia. Ustedes en casa pueden comenzar a investigar datos o hechos de la independencia que les parezcan interesantes y ubicarlos en el tiempo a través de una línea y en el espacio a través de un mapa. Nos vemos en la próxima clase. Maestra Noemí Juárez, un gusto tenerte de vuelta en nuestro salón de clases. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, Jenny. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la independencia, panorama general de historia de cuarto grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. A continuación, matemáticas. nos vemos en la próxima, pero antes vamos a movernos un poco. ¡Gracias! 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 Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! Cuando eras pequeña, el mundo parece ser inmenso, pero para mí fue el cielo el que me hizo entender que no había límites. Un día en la televisión vi un programa sobre el telescopio espacial Hubble y fue ahí cuando lo supe. Quería inventar algo que viajara al espacio. Así que decidí escribirle una carta a la NASA para contarles mi sueño. Para mi sorpresa y la de mi familia, tiempo después llegó una caja llena de libros que abrieron mi mundo para asomarme al universo. Desde ese momento decidí dedicarle toda mi energía a aprender lo necesario para cumplir mi sueño. Aunque muchas veces la gente me dijera las niñas no pueden, son cabezas huecas. Esas voces me retaron para estudiar y trabajar en crear algo que algún día fuera al espacio y lo logré. Así que junto con otros científicos creamos un sensor que viajará en las próximas misiones que llegarán hasta Marte. El universo me enseñó que no existen fronteras cuando se trata de abrir tu mente y alcanzar tu sueño. ¡Suscríbete al canal!